Hola chicos y bienvenidos a mi canal de UgieTesca En este vídeo les traigo un juguete de Best Choice Products Se trata de un camión lleno de herramientas ¡Miren! ¡Esto sí que es divertido! Aún viene incluido el conductor del camión ¡Qué guay! ¡Vamos a sacar todo de la caja! Aquí hay el contenido de la caja ¡Esta es la figura del conductor que viene incluido! ¡Y es articulado! ¡Miren! ¡Mueve sus brazos! ¡Wow! ¡Mírenlo como está llevando su uniforme de mecánico! A ver las herramientas que vienen incluidas ¡Esto es un destornillador eléctrico! Aquí tiene un botón y si lo apretamos por arriba El destornillador gira a una parte Y si lo apretamos por abajo El destornillador gira a la otra parte A ver, más adelante ¡Hay un martillo! ¡Esta es una llave de tubo! Una llave fija Una tabla para tornillos Un destornillador mecánico Y esta sirve para el destornillador eléctrico ¡Wow! Y miren aquí tenemos un montón de tornillos y pernos Estos son tornillos Y estos son pernos ¡Wow! Y fíjense aquí Aún hay un tornillo de banco ¡Wow! Si le damos una vuelta a este camión Aquí hay el botón encendido o apagado Y por este lado hay el botón para jugar con sonido y sin sonido A ver, vamos a sacar estos tornillos Aquí hay uno Y aquí hay el segundo Y para estos necesitamos una llave fija O si no, podemos conectar la llave tubo ¡Ah sí! Al destornillador eléctrico Será muchísimo más fácil La verdad es que estas herramientas son súper divertidas ¡Wow! Miren aquí El motor bajo el capo Vamos a ver Intentamos con el destornillador mecánico Y esta no tiene motor Y también vamos a sacarle las ruedas ¡Ay! ¿Qué habéis hecho? ¡Mi camión! ¿Quieres que lo haga como fue antes? ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Tengo que trabajar! Bueno, discúlpame Ahora lo voy a hacer de nuevo Y que nunca toques mi camión ¿Entendido? ¡Sí! ¡Claro! No importa que tenga que hacerlo de nuevo La verdad es que me gusta trabajar con estas herramientas Ahora vamos a ponerle el motor a su lugar Listo No, 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 no te pasa, te pasa, ahhh, licloce ¡Buen trabajo! ¡Cascabel! ¡Gracias! Bueno chicos, gracias por mirar este vídeo, si os gustó no se olviden de compartirlo con vuestros amigos y para no perderse ninguno de mis vídeos, ¡Suscríbanse a Cascabel! ¡Hasta el próximo vídeo!